Molinero Comercial, el amigo de Toga, realiza la apertura de su gran Black Weekend. Somos una empresa que estamos vendiendo descuentos reales, no vamos a estar con mentiras, no vamos a estar inflando precios, no vamos a estar engañando a la gente porque nosotros queremos ser reales, nosotros somos del pueblo hondureño y con la gente de Honduras no podemos ser así, entonces estamos promocionando la realidad, que vamos a dar descuentos completamente reales, totalmente para todo el país. Entonces es una temporada en la cual vamos a estar enfocados en todos los clientes de Molinero Comercial. Les ofrece grandes promociones a todos sus clientes para que puedan comprar sus artículos encontrando todo lo que necesitas. Sí claro, tenemos nuestro plan contado de 12 meses, nuestro producto de la línea de Indumuebles y en el resto de artículos también contamos lo que es un plan de contado de 6 meses, el cual como lo mencionábamos anteriormente, el cliente ve un precio de contado y tiene la facilidad de dar 6 pagos. Molinero Comercial les espera en todos sus establecimientos a nivel nacional para que realice sus compras del año. La promoción es a nivel nacional, en este caso estamos promocionando nuestro Black Weekend a nivel nacional, en cada uno de nuestros 68 puntos de ventas vamos a estar enfocando las promociones, el precio que usted encuentra acá en La Ceiba lo puede encontrar en Roatán, lo puede encontrar en Danlí, lo puede encontrar en Choluteca, en todos los lugares, estamos en todos los lugares del país, estamos en los 18 departamentos y la promoción es para todo el mundo. Les informó Dariana Reyes, en cámara René Díaz.